Sí, Patricio Sandoval Quesada, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. A tus palabras nos adherimos, cierto, por supuesto, al dolor de la familia de la académica Marianela y también sus colegas, solidarizando por lo demás, cierto, en el dolor de este momento tan difícil. Estamos precisamente, como tú lo dices, en el gimnasio olímpico de la Universidad de la Frontera, por redes sociales, hemos estado contando que a eso de las 19 horas, de hecho, mire, tengo el reloj que ya va en cuenta regresiva, en 52 minutos más debería comenzar el partido entre el equipo de la UFRO y la Universidad Andrés Bello, esto dentro, cierto, de la Liga Nacional Femenina de Baloncesto. Vamos a hablar de inmediato sobre esto y más, para contextualizar un poquitito respecto a esta liga con Miguel Bravo, él es el director ejecutivo del Club Deportivo de la Universidad de la Frontera. Miguel, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hay deporte, ¿no? En un ratito más. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por contar con ustedes una vez más. Oiga, esta es la cuarta fecha, ¿no? Sí, la cuarta fecha. Bueno, la UFRO como que va con un partido atrasado, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Sí, nosotros hoy día ya nos ponemos el día con respecto a los otros rivales. Estamos en nuestra cuarta fecha. ¿Esta es una liga nacional? ¿En qué consiste? Cuéntame sobre eso. Sí, esta es la Liga Nacional Femenina, es la Liga Profesional de Básquetbol Nacional. En este momento se encuentran jugando los 12 mejores equipos de Chile, que hubo un proceso en el primer semestre, participamos 26 equipos y de ahí se clasificaron los 12 mejores a la liga actual que estamos jugando hoy en día. Ahí se componen en dos grupos, uno que es la zona centro, equipo de Santiago de Viña del Mar, y el otro grupo que es la zona sur donde nosotros estamos. Estamos junto a equipos de Concepción, que son tres equipos, Temuco, que somos los únicos equipos que es Juega del Mar, que es Nacional, Valdivia, bueno, para allá específico, y Puerto Montt. Ahora, ¿cómo estamos en la tabla? La Universidad de la Frontera, el equipo de la UFRO. Ahora, para entrar al partido estamos cuartos. En este momento estamos cuartos. Clasifican los cuatro mejores equipos de cada grupo a los play-offs. Así que, bueno, esperamos hoy día tener el resultado. El sábado también nuevamente nos toca con la Universidad Andrés Bello, de visita en Concepción. Esperamos, bueno, esperamos quedarnos con la llave, con ambos triunfos, con la Universidad de Concepción y así permitir escalar en la tabla de posiciones. Ahora, tú me decías que clasifican a los play-offs, ¿cierto? Los primeros cuatro de cada zona. ¿Cuándo ya podríamos tener al campeón de la Liga Nacional Femenina? Bueno, la fecha está el Final Four. A ver, aquí, después de los play-offs, quedan los cuatro mejores equipos de Chile y juegan todos contra todos. Esa es del 9, se juega el 9, 10 y 11 de diciembre. Y al 11 de diciembre se va a saber quién es el nuevo campeón de la Liga Nacional. Y estamos peleando, ¿no? ¿Está la UFRO peleando también? Nuestro objetivo es llegar al Final Four. ¿Y el equipo cómo se ha preparado este tiempo? Bueno, si bien son cuatro fechas, pero asumimos que también hay una preparación. No es llegar y salir a la cancha. Así es. Sí, bueno, mantenemos la base de lo que fue el equipo del campeonato pasado y para este semestre se incorporaron cinco jugadoras. Hay jugadoras que tenemos una gran mayoría que están en proceso de selección nacional o que han estado en proceso de selección nacional. Así que también hay que mencionar que es un equipo joven. Hemos bajado considerablemente el promedio de edad del equipo. Lo que nosotros buscamos es un equipo de poder proyectarlo por lo menos cuatro o cinco años que puedan jugar juntas. Y esa proyección, porque tú me decías, ¿no? Se bajó la edad, ¿no? Eso se debe quizás al rendimiento. A un cambio, bueno, al recambio del equipo. Como te comentaba, nosotros estamos apostando a un proyecto a largo plazo. Queremos mantener la base de este equipo y sumando un par de jugadoras más para ir ya pensando en el próximo año. Pero la idea es que sea un equipo que pueda competir durante cuatro o cinco años sin problema. A las 19 horas comienza el partido. La gente puede venir. Esa es la idea, ¿no? Que comience también a conocer deporte. Un deporte quizás no muy conocido, no tan masivo como lo es el fútbol, por ejemplo. Que siempre nos vamos por ese lado. Pero que además tiene también su versión femenina. Sí, bueno, la invitación es a que toda la comunidad de Temuco nos pueda venir a apoyar. Como decía, somos el único equipo femenino que está participando en la liga de la ciudad y de la región. Así que realmente queremos que la gente se identifique con el equipo de la Universidad de la Frontera. Ahora, entradas. ¿Cuál es el costo? Para la comunidad UFRO es de mil pesos y para el público general de dos mil pesos. Y llega gente, ¿no? En la fecha anterior, ¿cómo andó el público? Sí, estamos bordeando entre 400 y 500 personas en el público. Bueno, aquí se nos da algo medio insólito porque nuestro gimnasio es tan grande que de repente parece que anda poca gente en comparación con los gimnasios de los otros clubes. Es quizás una ventaja, pero a la vez una desventaja, ¿no? Así es, sí. Sí, pero esperamos ya a medida que vaya avanzando la fecha y llenando el gimnasio olímpico de gente que está apoyando a la UFRO. Súper bien. Miguel, le agradecemos. Antes, Patricio Sandoval, no sé si tiene preguntas. Sí, Cristian Cales. Oye, ¿cómo se ve la participación de nuestro equipo en esta liga de básquetbol? ¿Hay posibilidades efectivamente de acuerdo a la experiencia de Miguel? Patricio Sandoval me pregunta, en base a la experiencia y este recambio que se hizo, ¿está la posibilidad de llegar quizás a la final, a estar dentro de los cuatro mejores? Ese es el objetivo del equipo. El objetivo del equipo es que esperamos llegar a estar dentro de los cuatro mejores. Igual hay que ponerle el hombro. Sí, sí, no, estamos, mira, tenemos jugadoras con muchas condiciones, se integraron dos chicas que bicampeónas sudamericanas con Chile en sus 15, sus 17, tuvieron dos años en Estados Unidos, campeona en el college en Estados Unidos, la capitana Daniela Troncoso, una jugadora que aporta por lo menos 15 puntos por el partido, con su experiencia, muchos años en la selección y también tenemos muchas ex seleccionadas en el equipo, así que tenemos equipo y de eso no nos cae duda. Muchos pensarán de que se trata de un equipo quizás de solo estudiantes, ¿no? De la UFRO, pero no más, ligado precisamente a... No, en el club deportivo no, aquí hemos buscado lo mejor para que pueda representar a la universidad, hay un par de jugadoras que son profesionales, que trabajan de hecho en la universidad, tenemos un par de jugadoras de estudiantes, otras chicas que esperamos que el próximo día ya ingresen a la universidad de la frontera, pero tenemos un... es una mixtura de varias jugadoras que no necesariamente son de la universidad. Patricio Sandoval. Sí, lo último, Cristian, claro, porque había una jugadora de apellido Cejas, ¿no? Que era uno de los pilares fundamentales de este equipo de básquetbol, ¿cómo se reemplazó la ausencia de esta jugadora? Sí, ya. Había o una jugadora de apellido Cejas, era quizás pieza fundamental en las temporadas anteriores, ¿no? ¿Cómo fue ese reemplazo? ¿El... no, no... ¿Fue complejo? Sí, sí, fue bastante complejo, la jugadora ya, bueno, está jugando ahora en Payaco, en el equipo que compite contra nosotros, pero, bueno, sí, fue una... tenemos ahora a Constanza Cárdenas que está tomando muy buenos minutos, una jugadora que es de selección actual chilena adulta, y también llegó a... en este semestre llegó Montserrat Videla, también una jugadora que estuvo muchos años en la selección nacional, que juega a Dala Pivot, así que también con esas dos jugadoras estamos cubriendo un poquito los reemplazos que hemos tenido. Súper, Miguel. Ya, pues mucho éxito esta jornada. Muchas gracias. Oiga, y Patricio Sandoval, ya a las 19 horas, en 45 minutos, con 30 segundos, comienza este partido, la gente de la UNAV ya está ahí practicando, por el otro lado también las muchachas de la Universidad de la Frontera, y ojo, transmite Uprovisión al canal de la Universidad de la Frontera, a contar de las 19 horas, nuestro colega Carlos Hernández, ya está listo ahí el hombre, ¿no? Uy, ¿está por ahí, Carlos? Con el Francisco Hermosilla también, van a estar los dos... sí, aquí está Carlito. A ver, hagan una entrevista a su colega, por favor. Por favor, Cristian Andrés. Carlos, mira, nos vamos a acercar, nos vamos a acercar. Carlos, venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, mire. Venga, venga. Ay, está tímido Carlos ahora, mira. Está tímido. Él es un hombre tímido, un hombre joven. Vamos a hacer el que se ve. Usted sabe cómo funciona esto, por favor. 19 horas transmisión, ¿no? 18.45. Ya, perfecto. 18.45 con Francisco Hermosilla, que está conversando arriba junto a don Salvador Rubilar. Oiga. Oiga, yo estoy con mochila, espero. Sí, es que el hombre viene de hacer deporte, es un hombre que vive deporte. 30 segundos fuera de cámara y se olvida de cómo se hace tele. Exactamente, se lo olvidó todo. Se lo olvidó de un momento para otro. El multiverso de Ufromedios. Nos juntamos los reporteros. Y sabe que Patricio Carlos le hace al fútbol, le hace al básquetbol, es un hombre, como lo dice él, un multiverso, ¿no? Multifacético. No, me retiré del fútbol. Me retiré del fútbol. No, ella no daba el cuerpo. Básquetbol sí. Y gimnasio, como usted. Sí, claro, por supuesto. Es un hombre de gimnasio. El deporte es vida. Es un hombre de gimnasio. Le hago la misma pregunta que le hice a Miguel. Miguel, usted ha visto los partidos, usted conoce de básquetbol, sabe, además, practica este deporte. Con el equipo que tiene la Ufro, ¿se puede llegar quizás a los cuatro mejores? Sí, se puede. Se puede porque se reforzaron algunos puntos que quizás estaban un poquito más débiles y que tienen que ver principalmente con la intensidad defensiva. Ahora, eso hay que tratar de reflejarlo en el marcador. En estos momentos, el promedio de puntos por partido de la Universidad de la Frontera es superior a los 60 puntos. Es decir, es un muy buen número en la liga, pero hay otros equipos que están por sobre eso. Así que vamos a tener que estar atentos, pero sí, sí tiene opciones de meterse al cuadrangular final. Hay que evitar el cuarto lugar. ¿Por qué? Porque el cuarto lugar, lo más seguro, es que se enfrente en la zona centro a Esportiva Italiana. Y Esportiva Italiana, que es de la región de Valparaíso, es el actual bicampeón del torneo. Bueno, ha ganado las dos ediciones que se ha jugado post-pandemia, entonces es un rival de temer que viene de jugar Liga Sudamericana, además. Así que hay que evitar el cuarto lugar. Bueno, el hombre que sabe, ¿no? Sabe, ¿eh? Sabe. No, de que sabe, sabe. Imagínense, me dieron a mí aquí al básquetbol. Yo no soy nada del lado de Carlos Hernández. Transmisión a contar de las 18.45, el partido a las 19 horas. Invita a la gente, pues, colega. Mire, si vive en Temuco, vengan a ver el partido. Porque van a ver el mejor básquetbol femenino del país. Si no puede, sintonice las pantallas de UFRO Visión. Vamos a llevar el partido junto a Francisco Hermosilla, la UNAV de Concepción, que hasta el momento no ha sumado victoria, eso sí. Pero esperemos que la UFRO pueda conseguir el triunfo. Llegó la bandurria también, que obviamente tiene que estar. Y ahí está la bandurria. Así que venga, venga a ver básquetbol, buen básquetbol acá en Temuco. Ya, Patricio Sandoval, que sabe. Yo me voy a quedar acá. ¿El público hasta ahora qué tal, Cristian Andrés? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué tal el público hasta ahora en el Olímpico, Cristian Andrés? Mire, llegan de agoteras. Entran, salen, salen a hacer una vueltecita porque salen al vicio. Pesan de ahí el tabaco y después ingresan nuevamente. Pero, ¿a qué hora comienza a llegar la gente? Como 15 minutos antes, ¿no? Y además, claro, algo que dice Carlos Hernández, algo muy cierto, la congestión también a esta hora, ¿no? Cuenta que llega un poquitito más la locomoción colectiva y si viene el vehículo particular, peor todavía. Así que, mire, Carlos va a agarrar el balón ahí, mira, y tiró una ganada. No, estaba mintiendo. Están entrenando ahí la chequilla, entonces no podemos molestar, no se puede incomodar. Ya. Bueno, Cristian Cárez, Neira, desde el gimnasio olímpico, recordemos entonces a través del multiverso de transmisión de UFRO Medios, ¿no? De todo nuestro ecosistema de transmisión, canal 48 Telefónica del Sur, 38.1 TVD, a través del Facebook Live de UFRO Medios. Y, por cierto, para todo el mundo, Around the World, en el www.ufromedios.ca, que se puede acceder, además, Cristian Cárez con el código QR, que va a aparecer en pantalla en algunos segundos más. Exactamente. Así que, como lo dice Carlos, si no puede venir al gimnasio olímpico de la UFRO, vea a través de nuestra señal este partido a eso de las 19 horas, con transmisión a contar de las 18.45. Fantástico. Gracias, Cristian Cárez. Nos vemos mañana. Que estés muy bien. Buena tarde. Ya pues. Que le vaya bien. Nos vemos. ¡Gracias!